¿Cuánto usted se comió de chicharrón sin pagar? Los otros cincuenta, yo tengo que pagar por todos estos tigres Ah, pero David está pagando, no ven, entrega los cincuenta con las cámaras para que vean Soy yo, el reloj que me tienen estos tigres, ahí está Va al cuarto A nombre de Miguel, venga A nombre de Miguel, venga A nombre de Miguel, venga Patrón Eso, eso, eso Lo sin dicho, lo sin dicho Eso es un buen mariconoso, yo creo que lo robó Que se come los puertos los chicharrones, quiere que Fibia, el papá de él, que se los pague Va a tirar un poco de tu Venga, ya te los tiro, ven Venga, que se los batirá Venga, por aquí, para mí Venga, 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 para mí La cámara, para mí Ja, 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 ja Vamos a coger un par chicharrón de fibra No, no, aquí es ver, a ver, la cámara La cámara, mira Venga Cuidado Ve ese, ve ese Todo cuidado Ve lo ahí abajo, ese pedacito que está abajo Venga oye un pedazo de gris ¿y cuándo lo vas a todo? ¿Vas a dar cuándo? yo por otro muchacho pago todo temprano va a estar con Miguel ah si, no si el chicharrón es verdad? hay de todo para Miguel de los 100 de los 1000 pesos ¿como fue? de los 1000 pesos de los 1000 pesos que dio Miguel pidiéndole a los 10 bolancos ser un lambón número uno oye, dice Jorge que está en un lambón pidiéndole a los 400 pidiéndole a los 500 pero viste el comien no pagó y no pagó espérate tu comiste y no pagaste jajaja oye dice este chicharrónero que se lo pagó Pide yo digo que se lo pagó el bloque de Miguel Vargas del PRD para que el domingo vayan los PRDistas a votar por Miguel Vargas todos los PRD no se lleven de Hipólito ni de nadie que ese hombre está liado a nosotros ¡Bien! 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 Hay que asomócate ¡Bien! ¡Dá vienen los crínicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La callación com então! ¡ MTM-P412! ¡ sean 50! ¡Nos! ¡Pígalo bien! ¡Pígalo bien, pígalito! No me mata la mano. No, no, pero que si. Adiós, carajo. Ay, pero mira. Yo pensaba que era entero. Adiós. David, por abrir la funda. David. David. ¿Qué te crees? Me tumbaron, me tumbaron. Dime, dame. ¿Qué vas a hacer, David? Hay camarografía que le daje su pedazo. ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. ¡Para que te escucho! ¡Pasí! ¡Pasí, Véker! ¡Para que te vayas! ¡Pasí! ¡Pasí! ¡Ya, pues! ¿Pasí tienes que ver en una? ¡Pasí, pásame! ¡Pasí, pásame! ¡Pasí, chichas, no te vayas! ¡Venga pa' acá ahí! ¡Este es hoy, ¿se quiere? ¡Este es el hoy! ¡Está un hoy! dale 100 pesos que paga y y y y y y